¡Baby Buzz! ¡Hola! ¡Suscríbete aquí! ¡Abuelo! ¿Qué estás haciendo? Estoy limpiando mi auto. ¡Déjame ayudarte! ¡Quiero ayudarte también! ¡Ok! ¡A limpiar! ¡A limpiar! ¡A limpiar el auto! ¡A limpiar! ¡A limpiar! ¡Uno, dos, tres! ¡Vamos! ¡Es hora de limpiar el auto! ¡Dubidubá! ¡Qué divertido es! ¡Echamos agua sobre el auto! ¡Echamos agua sobre el auto! ¿Qué pasa? ¡Lo siento! ¡Está bien! ¡Está bien! ¡La, la, la, la! ¡A limpiar el auto! ¡A limpiar el auto! ¡Haré una oveja de burbujas! ¡Enséñame! ¡Es hora de limpiar el auto! ¡Dubidubá! ¡Qué divertido es! ¡Dubidubá! ¡Muchas burbujas! ¡Yeah! ¡Papá! ¡Muchas burbujas! ¡Yeah! ¡Papá! ¡Guau! ¡Es una gran oveja! ¡Cortemos juntos su pelo! ¡Déjame ayudarte! ¡La, la, 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 la! ¡A limpiar el auto! ¡A limpiar el auto! ¡Limpiaré las ventanas ahora! ¡Déjame ayudarte! ¡Y a mí! ¡Es hora de limpiar el auto! ¡Qué divertido es! ¡Ja! ¡Dibujo una cara sonriente! ¡Ja! ¡Dibujo un dino! ¡Guau! ¡Las ventanas brillan! ¡Guau! ¡El auto está muy limpio! ¡Todo está limpio! ¡La, la, 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 la! ¡Me gusta ayudarte! ¡Te ayudo! ¡Gracias por su ayuda! ¡El auto del abuelo está muy limpio! ¡Pasemos en auto! ¡Yeah! ¡Yeah! ¡Ja! ¡Suscríbete al canal!